Tú traes como trajecito de rebelde. Exactamente, ¿por qué estoy vestida como rebelde? Porque después de que se anunciara el tributo a RBD y que varios de los integrantes no participaran, Poncho Herrera compartió un mensaje en redes sociales en el que manda los mejores deseos a sus demás compañeros. Vamos a verlo. Ahí está. Y dice, felicidades a Naí, Maite Perroni, Christopher y Cristian. Deseo que el tributo ser o parecer 2020 sea todo un éxito. Toda la familia estará en primera fila para verlos y apoyarlos. Estos buenos deseos, Alfonso Herrera fue lo que puso en sus redes sociales. Recordamos que él no va a estar ahí porque le quitaron unos ceritos de más. Al precio. Al precio, exactamente. Quería ganar lo que ganaban ahí, pero pues no se puede. Y pues resulta, pero yo creo que lo tomó muy bien, ¿no? De una manera muy elegante le está diciendo a los demás, no me pagaron lo suficiente, les deseo suerte. Muy elegante. Y estaremos toda la familia bien, pero tiene esta otra. Claro, y por su parte, Anaí, Maite Perroni, Cristian Chávez y Christopher compartieron el siguiente video en el que invitaron a todos sus seguidores a ser parte del tributo RBD. El próximo 26 de diciembre los boletos ya están a la venta y tienen un precio de 35 dólares, 750 pesos aproximadamente en pesos. Veamos qué fue lo que dijeron. El día de hoy les puedo decir que tengo el recuerdo más hermoso. Ese día fue increíble. Nos quedamos en shock. No entendíamos lo que estaba pasando. Es uno de los momentos más impresionantes que me va a llevar en toda mi vida. Todo comienza aquí donde revelé. Oigan, no sé ustedes, pero a mí se me puso la piel chinita recordar ese grupo. La verdad, todos cantamos RBD. O sea, yo lo canto casi todos los días, a veces me levanto y para animarme pongo RBD. Cosí porque me gusta. Ahora entiendo por qué llegas con ese humor a esta oficina. Ahora, aquí lo rescatable, mi Gaby, qué bueno que te despiertes y tú te despiertas y te da felicidad. Qué bueno. Pero miren, aquí lo rescatable de este grupo es que en menos de 24 horas se vendieron 100 mil boletos. 100 mil boletos. Wow. 100 mil boletos. Multiplica por 500. Que ya son 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. A la bolsa. En menos de 24 horas. Esto quiere decir, da la pauta. ¿Qué tal? Ahorita las empresas más importantes. Preventa. Ya hablo a nivel internacional. Están tras el regreso de RBD. Lo que no saben. El internet. Es que ya el regreso ya está pautado para mayo, 2021, junio, el próximo verano. Ahí sí va a estar Poncho y Dulce María. Ojalá. Ahí se supone que va a estar Poncho y va a estar Dulce María porque Dulce María. Ya llegan. Tiene razón. Lo que comentaba Gaby, lo dijimos acá también. Ella dijo, no me voy a perder. No. Ni exponer estos dos últimos meses de mi embarazo. Como está la pandemia y sobre todo me tengo que cuidar porque quiero ser una madre feliz. Bien hecho. Exactamente. Pero el año que entra. Por lo que acabas de decir, Dulce María realizó una transmisión en la que habló del por qué no estará en ese tributo que ya lo dijo Fabián Lavalle. Así es. Por su embarazo. Veamos. No te molestes, ¿eh? Para nada, ¿cómo crees? Veamos qué fue lo que dijo. Venga. Creo que honrar el proyecto de RBD y hacerle un tributo y todo eso es algo hermoso. Y es algo que seguramente pues la generación rebelde va a disfrutar y seguramente nuevas personas. Pues me encantaría estar ahí físicamente. Pero como saben, pues estoy embarazadísima. No sé si por ahí, es que, es que está muy rara la posición, pero, pero bueno, por ahí pueden ver a mi bebé. Lo que me dicen es que pueden hacer entre diciembre y enero. La verdad es que no se, no se sabe, es un, eh, te dicen que son nueve meses, pero en realidad puedes nacer desde la semana 37 hasta la semana 42. Entonces es todo un tema. Claro que a todo mundo nos gustaría y es con lo que siempre nos han preguntado y lo que se ha esperado o soñado desde hace muchos años, un reencuentro con los seis, ¿no? Porque obviamente siempre así fue los cinco años que estuvimos juntos o el tiempo que estuvimos juntos. Pero realmente es complicado reunir a, pues, seis personas que estamos en diferentes etapas, que estamos en diferentes, pues, situaciones. Y creo que esto es un gran logro, el que ahorita vayan a hacer este, este gran proyecto. Yo, eh, claro que iba a ser parte y en cualquier otro momento de mi vida, o sea, de todos estos doce años que han pasado, pues, hubiera podido hacerlo sin ningún problema, ¿no? Yo creo que no hay, no hubiera habido nada más importante. Pues, qué bueno que nos aclaró eso. No, nos contó todo su día desde que inició su carrera. Cuatro minutos para que dijera lo que Fabián dijo en dos segundos, está embarazada, no es parte. No, y además dos cosas, te voy a decir que yo pensé que era la introducción de su nuevo libro, por Dios, no, Dulce. Ahorita en esta época lo escribí. Qué amargadoso. Que te encantó a ti, me dijiste que te lo mandaron. Sí, sí, me gustó mucho. Eso me volvió romántico a mí. ¡Mala! Es una poetisa. Claro. Sí, sí, sí. Leernos. Que por cierto, oigan, les voy a traer. Padrisa, mejor le cambia. Sí, sí, sí. ¿Mala? Patisa, ¿eh, perdón? No, no, yo no dije patisa. Patisa la que te pones a leer. A ver, Marta, ya hablas hasta de golpearme. No, es cierto. Es que es una patisa. Estamos hablando de la patisa, de la poesía. Estamos hablando. De verdad, ¡mala! Pero bueno, aquí lo que les quiero decir es que RBD es el suceso del 2020. Claro. Este final que ha sido un año tan trágico. Que vuelvan a la nuestra vela. Pero bueno, 100 mil, 100 mil nada más. 50 millones a la bolsa. Me quiero matar. Todos cantan horrible. Sí. Todos cantan horrible. No hay uno que tenga una buena voz. Pero sabes que es tendencia. Ahí medio se defiende. Mi Maite Perrón y canta mal. Pero es una tendencia, sí, claro. Cristo, pero a los chicos no les importa. No son babarotis, claro. Es una tendencia musical que les gusta. Ya, Gabi. Esteban se amarga y yo canto, mira, con el lucecito. Ay, Dios mío. Está para todos los fans de RBD. Eso. No, no se puede. Así no se puede. Bueno, para que calmen ya los ánimos de esto.